En Doctor en Casa estamos junto a Jorge Escudero, usted ya lo ubica porque aparece mucho en nuestro programa, lo llamamos muy seguido, abusamos de su buena voluntad. ¿Cómo estáis Jorge? Muy bien, claro. Bienvenido al programa Jorge Escudero, psicólogo infanto-juvenil y estamos muy interesados en lo que hoy día nos vamos a conversar. Vamos a conversar de las autolesiones en los niños, un tema que es súper delicado, dirigido este programa obviamente para las mamás y los papás y para generar un poquito las señales de alerta, oportunas para que ellos puedan consultar y llevar a su hijo a un psicólogo o psiquiatra. Sí Claudio, gracias por esta invitación. Yo también estoy feliz de compartir contigo y con todas las personas que confían mucho en Doctor en Casa porque cuando hablamos de las autolesiones generalmente en las familias cuesta ponerle nombre a lo que a sus hijos o a los niños les está pasando. Las autolesiones se refieren un daño intencionado y autoinfligido sobre el tejido corporal. ¿Qué quiere decir? Que niño, niña, adolescente en general, todas las personas podrían intentarlo, pero el foco y el riesgo, la preocupación que tenemos es que cada vez vemos que tempranamente se llevan a cabo estas autolesiones. ¿Qué son? Por ejemplo, cuando niños o niñas se cortan, que es el tipo de autolesión más frecuente, cuando hay golpes, quemaduras o hay daño que se hace intencionadamente y autoinfligido. Es decir, soy yo, niño o niña adolescente, quien ejerzo o realizo este daño en mi piel. Entonces hay varias variables que las familias tienen en cuenta, pero lo más importante que sepamos es que siempre hay una oportunidad para encontrar ayuda, por una parte, y que por otro lado, estas situaciones por algo suceden. Entonces hay que empezar a traducir por qué suceden. Exactamente. Ahora, estas lesiones, ¿qué segmento etario es el que más se produce? Estas autolesiones son preadolescentes, niños en pubertad, adolescentes, niños más grandes. ¿Hay algún rango etario donde se vea más esto? Sí. Bueno, como te decía, puede aparecer en cualquier etapa de la vida, pero mayormente se ve en la adolescencia. Correcto. Entonces, si nosotros sabemos que por estadística más se presenta en la adolescencia, la prevención debe partir antes de que son pequeñitos, antes para tratar de ver las vulnerabilidades que niños o niñas tienen. En general, todos los seres humanos tenemos vulnerabilidades. No hay nadie que diga yo no le tengo miedo a nada, nada me enrabia, nada me frustra. Todos, la misión que tenemos en esta vida es tratar de saber qué nos hace de pronto decaer muchas veces. Claro. Entonces, yo también, como adulto, como cuidador o cuidadora, puedo ir viendo qué características tiene mi hijo o mi hija. Por ejemplo, yo me he encontrado con papás que dicen, efectivamente, mi hijo es más sensible que sus compañeros. Le dan pena algunas cosas que para otros no. Se nos murió un perrito. Él sufrió más que su hermano. Claro. Claro. Entonces, ahí yo me voy dando cuenta. Su hijo no es ni un buen hijo ni un mal hijo, sino que es más sensible frente a algunos temas. Eso ya es algo que nos tiene que alertar. Esto que tú dices, esto que observas, que oye, tengo de mi hijo hay uno que es mucho más sensible. ¿Eso ya es algo que tengo que estar mirando? Claro. Yo lo puedo ir viendo porque sé que con él tengo que a lo mejor prepararlo para ciertos cambios que vamos a tener. Ya. Yo tengo que anticiparle ciertas informaciones de una forma más prudente. A lo mejor puedo partir jugando, haciendo ciertos dibujos, prepararle bien, porque pese a que los niños pertenezcan a una misma familia, a una misma comuna, tengan los mismos papás, son diferentes. Absolutamente. La misión es ver las vulnerabilidades que estos niños tienen y qué es lo que pasa afuera. Todos los detonantes que hacen que finalmente la conducta autoagresiva se presente. Ahora, ¿por qué esta conducta autoagresiva se presenta? ¿Qué pasa por la mente del niño que busca subconscientemente a través de esto? Sí. Bueno, esta conducta autoagresiva tiene dos funciones para que vayamos viendo y logremos traducir. Tiene una función intrapersonal e interpersonal. Intrapersonal, ¿qué quiere decir? Que yo intento con esta conducta aliviar un dolor emocional intenso que estoy viviendo. Intrapersonal, que tiene que ver con los demás, y yo intento hacer cambios en el entorno. Ya. Entonces, en su casa, ve a usted, a lo mejor cuando su hijo o hija tiene un dolor emocional intenso, ¿cómo expresa ese dolor? O antes, ¿su hijo o hija expresa cuando siente rabia, miedo, tristeza? O más bien, pareciera ser que no pasa nada, pero luego usted se encuentra con la sorpresa de que hay autolesiones. Claro. Entonces, los dolores emocionales para todos los seres humanos debemos tener ayuda para transitar de un dolor emocional hacia un estado de calma, de encontrarle propósito a la vida. Pero hasta que no se encuentre ese propósito, puede ser que este dolor sea muy intenso. Correcto. Por ejemplo, cuando los niños viven bullying, cuando los niños viven malos tratos en sus casas, agresiones sexuales, tienen muchas dificultades emocionales y no logran expresar ese malestar, a veces la forma de aliviar ese dolor es la autolesión. Jorge, ya en eso, claramente, si nosotros trabajamos la comunicación con nuestro hijo, hay un canal abierto de comunicación permanente con nuestro hijo, esto podría ir subsanándose un poquito más, ¿no? Porque este hijo va a encontrar un canal abierto de conversión contigo sin vergüenza, sin ningún problema de poder contarte lo que le está pasando, ¿no? Cuando eso se va perdiendo, aumenta la frustración de este niño porque no sabe cómo canalizar esa emoción, ¿no? Exactamente. Por eso, dentro de estrategias que tenemos para evitar que esto suceda, es tratar de entregar a los papás y las mamás pautas para poder conversar con sus hijos. Correcto. No es tan fácil como decirlo, porque los papás dicen que yo intento conversar, pero pasa encerrado, pasa pegado en el teléfono. Se va entrenando esa habilidad para poder comunicarse, para que finalmente la actitud del adulto no sea dar siempre consejos, 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 sino que sentarse a hablar y escuchar. Y escuchar. Yo te escucho y sin condiciones, sin que yo te dé un sermón ni una charla, sino que vamos a hablar. Entonces se abre un espacio de comunicación para prevenir que esto suceda. Correcto. Ahora, en la práctica, ¿qué pasa desde el punto de vista de los psicólogos? Pero estoy pensando en papás que a lo mejor hoy día les toca este tema, que sienten que tienen un hijo a lo mejor que se ha hecho autolesiones, o notan que su hijo está muy ensimismado, que se guarda muchas cosas. ¿Esto es para una consulta directamente con un psicólogo, por ejemplo, en tu área? ¿Cómo se trabaja un poquito desde tu profesión? Sí. Bueno, desde la psicología se trata de ver cuáles son los tratamientos que mayor efectividad tienen. La psicoterapia es el tratamiento de primera línea. Es decir, se sugiere que se tenga sí o sí una psicoterapia. Porque la psicoterapia vamos entrenando tanto a la familia como a los niños y a las niñas para que hablen de eso que les duele. O para que hablen de eso que está pasando afuera pero que no se lo han contado a nadie. Por miedo, por culpa, por vergüenza. Y el tratamiento combinado es el que muestra mejores resultados. Tratamiento combinado, es decir, psicoterapia y vamos a tener una evaluación con un doctor o con una doctora. Ah, perfecto, ya. Entonces, este doctor o doctora va a decir, ¿sabe qué? Yo noto que su hijo o hija tiene muchos síntomas de depresión. Entonces, vamos a tratar de darle un fármaco que le va a ayudar a aliviar su depresión, le va a ayudar a que duerma mejor. Recuerda la parte química. Lo que es súper importante. Químico, exactamente. Los doctores y las doctores evaluarán si es que es necesario ocupar fármaco. Quizás no, pero ellos dirán, vamos a seguir ocupando psicoterapia, sí o sí. Ya, perfecto. Tratamiento combinado. El doctor o la doctora, ¿quién puede ser el especialista ideal? Psiquiatra, infantojuvenil. Correcto. Desde la realidad que tenemos en Chile, no es tan rápido encontrar atención psiquiátrica de infantojuvenil. Sí. Y para muchas familias es costoso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si el psiquiatra o la psiquiatra no tiene horas disponibles pronto, médico familiar, pediatría o medicina general, que es más accesible, es más rápido tener la atención. Entonces, se evaluará y la psicoterapia la mantenemos. Tratamiento combinado. Combinado. Perfecto. Buenísimo. Interesante, entonces, para que usted que está en la casa conozca más de este tema, puede consultar directamente a nuestro querido amigo Jorge Escubero, porque él también tiene una línea que se llama psicólogo en casa. Es primo hermano de vecindario. Como vecino. Psicólogo en casa. Y puede consultar todas las dudas que le haya quedado hoy día. Las puede usar directamente. Si nos puedes dar tus redes para que la gente te ubique, Jorge. Claro que sí. Psicólogo en casa en Instagram, Facebook y en YouTube. Y además para los amigos y las amigas de Doctor en Casa que quieran recibir una guía gratuita. Yo elaboré una guía gratuita para hablar sobre las autolesiones, para saber reconocerlas, entenderlas, qué debo hacer. Así es que, cuando vean esta entrevista, escríbanme en mis redes sociales, pídanme esa guía y yo se las comparto. Sin rellenar ningún formulario. Yo solamente se las mando. No hay que poner el correo electrónico, ni nada. No pongas un número de teléfono, ni el correo electrónico, ni la dirección, ni nada. Solamente pídamela y yo se la mando, porque es la forma también de que estemos informados en este tema y logremos prevenir dolores emocionales. Buenísimo. Y si usted que está en la casa, este tema le interesa, quiere profundizar en el tema, puede escribirnos también a través de nuestras redes sociales. Van a aparecer acá en nuestras redes sociales para que nos pida temas que quiera abordar junto a Jorge Escudero en nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa volvemos con más doctores en casa. No se separen de nuestra sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!